Hace meses trabajaba en la cagancha, en la plancha Ahora renuncié para meterla acá en la cancha con toda la power Sosa Grande está orgulloso De que el morenito calabia más exitoso Me tiran una pala, yo se la regreso Las ocho horas yo no estoy pa' eso Sigo enfocado en hacer más ingreso